Te entrego esto, hermano. Te entrego un trajecito. ¡Ulala! Y ese traje es un traje nunca antes visto, ¿acaso? Creo que no me va a alcanzar para comprarlo, ¿ah? ¡900! ¡Sí me alcanza! ¡Un traje nunca antes visto! ¡Miren! Hola, magos y magas. Espero estén listos para un poco más de mago. ¡Claro que sí! Porque hoy seguimos jugando este joyón. Es un regalo de Dream Potion Games para todos ustedes, mis maguitos y maguitas. Ya saben que el juego está disponible en Steam. Sigue en oferta, me parece. Así que no pierdan la oportunidad de probarlo, que lo hemos hecho con mucho cariño. Y les quiero mostrar, además de seguir avanzando con el juego, obviamente, les quiero mostrar las nuevas cosas que se vienen. Estamos preparando un megaparche muy pronto con David y con Martin. Un megaparche que va a dar que hablar, ¿eh? Miren, por ejemplo, cómo hemos mejorado el menú. ¡Ulala! ¡Miren esa belleza! ¡Miren esa hermosura! Hemos preparado un menú bastante bonito en el que ustedes pueden ver ya su progreso mucho más fácil, ¿no? La llave que tiene, los libritos, su pieces of heart, cuántas vidas, qué wallet tienen. O sea, qué billeterita, el número de trajes para que los ayude mucho más. Habíamos estado... Hemos estado, por supuesto... Uy, este file está avanzado. Ah, no, está bien. Este es donde nos quedamos. Hemos estado, por supuesto, leyendo todas sus sugerencias, todos sus comentarios. Todos he estado leyendo mis maguitos y maguitas. Hemos estado tomándolas en cuenta para hacer algo bastante bonito con este nuevo parche que ya se viene. No es ni de cerca la única mejora, ¿eh? Les quiero enseñar otra cosita que ustedes van a poder encontrar. Está en el mundo 2, así que vamos volando para allá. Miren estos rumiantes. He dejado los rumiantes porque quiero que ustedes los hagan, pero para que vean que todos son distintos. O sea, vamos a entrar a un hito. Son niveles cortitos llenos de emoción que ustedes tienen que aprovechar, ¿eh? Niveles cortitos llenos de emoción que ustedes tienen que aprovechar para recolectar moneditas. Para disfrutar, mis maguitos y maguitas, ¿eh? Para disfrutar que de eso se trata mago. Del disfrute. Claro que, yes. Qué bonito. Miren ese tesoral que me dan. Miren ese tesoral que me dan esas monedukis. Muchas gracias, jueguito. Ahora sí. Vamos al mundo 2, 1 rapidito. Que les tengo que mostrar algo que estoy seguro va a emocionar a más de uno, ¿eh? A más de uno va a emocionar, oigan. Ya van a ver, oigan. Muy bien. Este es un secreto para los que ven el video, nada más, ¿ah? Cuando salga el update van a poder agarrar esto. Ya lo he puesto en posición. Ahorita lo van a ver. Es un secreto para los maguitos y maguitas más fieles. A los que están viendo el video. Solo para ustedes, oigan. Claro, bueno. Y a quien ustedes decidan pasarle la voz, obviamente también, ¿no? Obviamente también. Muy bien. Van a ver ahorita lo que hacemos, ¿ah? Es rapidito. Tienes que ir volando hasta esta parte del nivel. Un poquito más adelante. Yo estoy speedraneando porque estoy loco. Metí la patuela. Estoy speedraneando porque estoy locardo. Pero ahorita van a ver ustedes, ¿ah? Ya, muy bien. Vienes por acá. Saltas acá. Vienes acá. Esquivas a ese pezuñín. Y aquí, mis maguitos y maguitas. Uy, se fue el ticket Anarnia. Oh, por Dios. Bueno, lo agarré. Normalmente, cuando ustedes juegan en el juego. Recuerden que esta es nuestra, como que nuestra versión beta. Por así decirlo. Pero cuando ustedes juegan en el juego. El ticketcito va a estar en buena posición, ¿ok? El ticketcito no va a estar volando por ahí. Eso sí les digo, ¿ah? Esos son glitchesitos. Glitchesitos que ocurren. Pues mis maguelos y maguelas. Claro que yes. Y miren otra cosa que estamos mejorando en el menú. Miren esto. Acá van a poder ver ustedes. ¿Qué les falta? ¿Ven? Van a poder ver ustedes. ¿Qué les falta en cada mundo? ¿Eh? Ojito con eso. Y no solo eso. Hay otras cosas importantes. Que les voy a mostrar en un ratito. Que también estamos mejorando en esta actualización. Ah, pero por ahora. Vamos a salir al mapa. Ya tengo mi ticketcito. Que quiere decir que me puedo comprar un nuevo traje. Vamos a ver. ¿De qué va ese nuevo traje? Vamos a la ciudad de Musical. Y a ver Fede Lobo. A ver mi hermano. Mi queridísimo Fede Wolf. Llévame a viajar por los cielos. Vamos a ver qué hemos conseguido. Por favor, quiero saberlo. Let's go. Vamos para allá. Miren al setita. Un crack. Un gran del setiki. Un gran del setikikiki. A ver. Vamos a ver. Te entrego esto hermano. Te entrego un trajecito. Uh la la. Y ese traje. Es un traje nunca antes visto acaso. Creo que no me va a alcanzar para comprarlo. 900. Si me alcanza. Un traje nunca antes visto. Miren. Es el maguito dinosaurio. Con como su pijamita de vino. Miren que genial. Este es uno de los nuevos trajes que se vienen en la actualización. No va a ser el único. Eso sí les digo. Se vienen otros trajecitos. Así que atentos. Estamos metiéndole ahí sus parchecitos bonitos al juego. Para dejarlo. 100 puntos. Más bonito de lo que ya está. Para el lanzamiento en consolas. Que debería ser este año. Oigan. Yo recuerdo que había matado a este pezuñín. Pero bueno. Como hemos estado metiéndonos con el motor del juego. Probablemente se haya restaurado. No sé. Debería matarlo. Porque él me da la. La mejora de la varita. Porque ahorita no tengo la mejora de la varita. Creo. No tengo la mejora de la varicuqui. Así que vamos a ganarle rapidito a este demon. Con mi trajecito de vino. A mí eso que escupe de la boca la magia. Ya no usa. Ya no usa varí. Un genio el marting. Un genio el marting. Un genio el marting. Nuestro director de arte. Por supuesto. El que ha hecho este trajecito. Y los demás trajecitos del juego. Claro que sí. Un grande. Un gran saludo para ese pezuñín. Vamos a matar a este. A este don apestosúrrico. Estoy tratando de matarlo así en tiempo récord. Ya se loqueó el amiguito. A tu casa nomás. Porque nos da la mejora. Yo les recomiendo conseguir todas las mejoras de la varita. Porque les va a hacer la vida más fácil. Miren. Su celebración es distinta. También qué bonito. Les va a hacer la vida más fácil. Mis maguelos y maguelas. Eso sí les digo. Vamos a comprarla rapidito. Y nos vamos al mundo 4. El ave carmesí. Un mundo muy bonito. Muy complicado también. Muy complicado pero muy bonito. Ya lo van a ver ustedes. Oigan. Miren. Ahí está el grande Symphony también. Que está jugando el juego completo por su canal. Así que vayan a checarlo al grande Symphony. Un genio. Ese loco Dambián. Dambián. Un grande. Loquito Dambián. El locuaz. Miren ese pingüino. Me encanta. Oigan. Me encantan los NPCs. Pero ya. Basta de emocionarnos. Vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a reclamar nuestra mejora de varita. Aclaro que yes. Listo. Ya compré mi varita. Ahora tengo más rango. Qué rico. Ahora sí. Listos para el ave carmesí. Let's go. Miren. Estos ornitorrincos. Algo están construyendo. Eso es otro de los mini parches que estamos preparando. Algo están construyendo. No sé qué. Ya lo descubriremos. Supongo yo. Supongo yo. Vámonos. Muy bien. Nos vamos al ave carmesí. Ajá. El mundo 4. Mis maguelos y maguelas. Templo Ventoso. Let's go. Miren cómo sonríe el trajecito cuando entra a un nivel. Templo Ventoso. Let's go. Acá en el Templo Ventoso voy a encontrar un narizón. Solo uno. Porque recuerden que no quiero spoilearles. Le voy a encontrar un narizón para que vean ustedes otra nueva cosa que hemos agregado para este parche. Uhlala. Miren que esa locura. Se liberó el dragoncito. Se liberó el dragoncito. Un gran dragoncito que nos va a acompañar. ¿Qué hará este dragoncito? No lo sé. Ya lo descubriremos mis maguitos y maguitas. Ya lo descubriremos. Miren que este nivel es muy rojo porque estamos en la espalda del ave carmesí. Estamos montados en un ave de color carmesí mis maguitos y maguitas. Como ustedes pueden ver el slime especial de este mundo. Es un slime con casquito morado. ¡Bum! Lo matamos y todo good. Todo greto. Todo amazing. Esos bichitos los tienes que golpear para que suelten tu plataforma y puedas seguir avanzando. Mecánicas un poco locardas que tienen que hacer mucho con la lava. En este nivel. Vientos y lava. Como ustedes pueden ver. Las mecánicas introducidas en este nivelazo. Miren ese demon. Ese demon con su mascarita. Ahí nomás, pesuñuelín. Ahí nomás. Ahí nomás. A tu casa, amiguito. Ahí debí mostrarles. Es un amigo que le tienes que devolver su proyectil. Y este amiguito te empuja, miren. Te empuja como todo un diablo. Como todo un diablo. Muy bien. Tenemos a este compañero. Vamos a hacer... Hay que tener cuidado con ese dragonzote. Que ahí ustedes lo pueden ver. Un gran dragón. Si nos toca, nos manda a Narnia. Así que mucho cuidado, eh. Mucho cuidadito. Y miren. Les voy a mostrar el secreto. Ya les he dicho que quiero que ustedes descubran los secretos por su cuenta. Pero, este sí se los quiero mostrar. Porque quiero enseñarles otra nueva cosa que hemos implementado. Que les va a ayudar muchísimo, estoy seguro. Ya van a ver. Bueno, este cuartito secreto, como ustedes saben. Los cuartitos secretos son retos. Un tanto más complicados que los cuartos normales. Pero yo recomiendo que los hagan por los narizones. Ahí está el narizón. Miren esto, ah. Qué bonito. Arriba te sale qué narizones tienes. ¿Lo ven? Hemos agarrado el segundo. Quiere decir que nos hemos salteado un narizón en el nivel. Entonces, ya lo saben. Eso va a ser una gran ayuda también. Porque ahora van a poder saber dónde... Más o menos por dónde podrían estar los narizones que le faltan. Y todo eso. Así que esa es una gran cosa que nos están pidiendo mucho también. Bueno, ya se viene en el megaparche que estamos preparando. Claro. Oh. Claro que, yes. Uy, miren ese bichito. Me encanta, ah. Lo llamo el Cubone yo. Porque tiene el casquito de calavera. Este aguanta dos hits, ah. Este aguanta dos hits. Este es un diábolo, ah. Este es un diábolo. Ese es un diábolo. Ay, ay, ay. Ese es de los bravos, ah. Ya comienzan a aparecer los enemigos de dos golpes, ah. Los enemiguelos de dos golpes. Un hadita. Vamos a devolverle su... ¿Qué será? ¿Nos está diciendo que hay un secreto? Tendrán que descubrirlo ustedes, mis maguitos y maguitas. Porque yo no lo voy a descubrir. Eso sí les voy a decir. Yo no lo voy a descubrir, eh. Muy bien. Seguimos avanzando. Checkpoint. Cuesta 100 monedas, pero lo vale, ah. Lo vale. Una hamburguesita. Qué rico. Vamos a apagar ahí la monedukis. Acá bajamos con las cabezas de dragón que escupen fuego. Miren qué bonito eso. Miren qué bonito. Una hermosura, pues. Una preciosura. Seguimos bajando. Y seguimos avanzando, eh. Seguimos avanzando en este nivel de locura, mis maguelos. Y también maguelas. Nivel de locura ya lo creo que sí. Uh, la, la. Acá tenemos que usar los vientos a nuestro favor, ah. Ya está. Excelente. Subimos en los vientitos. Sin mucho control, pero el, el maguito dragón está preparado para lo que sea. Rrapapá. Oh, ¿por qué hice eso? Soy un apestoso. Me estrellé contra, contra las spinukis, ah. Ajá. Es otro vientito. Se mueve cuando lo tocas. Es otro tipo de viento. Por eso es verde. Nos llevó hasta acá. Muy bien. Cuidadito con este petsuñín. Oh, me agarró, me agarró mal parado, ah. Nos vamos. Nos vamos en este vientiqui. Vamos. Vamos, maguito dinosaurio. Maguito Yoshi, vamos. Listo, ya está, güey. Hay que tener cuidado. Estoy a un golpe de la muerte, ah. Ah, y también se vienen los, los logros, por cierto, ah. Los logros también ya los estamos preparando, los estamos trabajando. Así que atentos que también se vienen los achievements, ah. Una dita. Una dita misteriosa. ¿Acaso habrá un secretauri? Oh, parece que sí. Oh, parece que es un narizón. Ahora, vamos a agarrarlo. Es el narizón número cinco. Me he salteado varios narizones, eh. Pero ahí ya más o menos sabemos cómo vamos en número de narizbertos. Sabemos cómo vamos. Muy bien. Seguimos avanzando en este nivel de locura que ya no es fácil, ah. Mundo cuatro no es fácil. Eso sí les voy a decir. Yo les recomiendo que vengan preparados con todas las mejoras de varita que puedan. todos los pieces of heart que puedan porque se pone seria la cosa aquí, ah. Ay, ay, ay. Yo quisiera, yo quisiera este hamburguesón. Yo quisiera este hamburguesón. Vamos a escalar. Uf, casi me agarra ahí el fuegauri, ah. Casi me agarra el fueganchos. Blim, blim, blim. Vamos, qué bonito. Primer nivel completado del mundo cuatro. Miren cómo viene la mesita todo, todo feliz el dragoncito. Una belleza. Una hermosura, pues, oigan. Muy bien. Completado. Tenemos acá, eh, esto de acá que todavía es un misterio que hace. En el siguiente mundo vamos a descubrir qué hace, mis maguitos y maguitas. Y tenemos un rumiante. Uh, la, la. ¿Qué dicen? ¿Lo matamos? Vamos a matarlo. Vamos a matar este rumiante. Uh, la, la. Este se llama Maracur, mis maguitos y maguitas. Este rumiante se llama Maracur y fue uno de los ganadores del concurso de voces. Ajá. Uno de los tres ganadores. Recuerden que hicimos un concurso de voces. Bueno, ese es otro de los ganadores de ese concursazo, ah. Gran diseño. Hermoso diseño que, que no dudamos en, en incluir en el juego, ah. El gran Maracur que ataca con poderes de voz. Si ustedes notarán. Ataca con poderes de voz. Miren ese ataque, es hermoso. Mirenlo. Se pone, se pone a cantar como un diábolo ahí desde el fondo, ah. Oh, me chancó. Me chancó Maracur. Maracur no es fácil. Eso sí les voy a decir, ah. Y menos aún con tres, con tres golpes que tengo yo. No es sencillo. Pero ahí vamos. Vamos a darle a Maracur. Maracur. Ay, ay, ay. Casi, casi me agarra. Toma, Maracur. No sé cuántos hits le puse a Maracur, pero no son pocos, ah. No son, no son pocos hits los que le puse a Maracur, ah. Vamos, ya está cayendo. Ya está parpadeando. Eso quiere decir que su fin, su fin se acerca. Uy, ay, ay. Ese es otro ataque. Las rocas. Las roquillas. Ahora es el terbellido. Uf. Uf. Vamos. Vamos, Maracur. Rapa, parapa. Rapa, parapa. Toma, pesuñín. A tu casa nomás. Don Maradoncur. Ya le ganamos, ya. Ya le ganamos a Maracurberto. Claro que ya. Es que bonito. Uy, otra mejora de varita. Ojito con eso, ah. Las mejoras de varita son 10 puntos. Son got. Son got las mejoras de varita. Muy bien. Chao, Maracur. Uy, se viene un nivel bien bonito, ah. El zafiro al rescate se llama. ¿Por qué? Una torre medio extraña, medio hermosa. Vamos a ver qué se oculta aquí. Oigan. Vamos a verlo. Zafiro al rescate. Para los que no lo conocen, zafiro es el dragoncito, ok. Ese es el nombre del dragoncito. Uh, la, la. Ah, secuestraron al maguito. Secuestraron al maguito. Y ahora, efectivamente, zafiro tiene que ir al rescate. Blum, ahí está zafiro. El rompegameplay del mundo 4 se los presento, mis maguitos y maguitas. El rompegameplay del mundo 4. En este rompegameplay usas al dragoncito. Usas al dragoncito para rescatar justamente al maguito que ha sido secuestrado por ese Totem Demon. ¿No? Es un Totem Demon. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. La mecánica del dragoncito es muy parecida. No sé si ustedes recuerdan en Donkey Kong Country 2 que te podías, eh, podías montarte en el pajarito, en el lorito Squax. Ya bueno. No es muy parecida a esa mecánica del lorito Squax, eh. Muy parecida a la mecánica del loruelo Squax. Eso es. Tal cual, eh. Uy, un hadita. Debe haber un secreto por ahí. Pero dejaré, dejaré que ustedes lo descubran, mis maguelos y maguelas, ah. Dejaré que, que ustedes lo descubran. Claro que yes. Vamos, pezuñín. Vamos a avanzar tranquilos por aquí. Muy bien, hemos llegado a una habitación un poco extraña, llena de enemigos. ¿Qué habrá que hacer? Ajá. Un botón morado ahí. ¿Habrá que apretarlo, tal vez? Yo creo que sí. Yo creo que yes. Uh, la la. Está bloqueado esto con otra puerta. Uh, la la. Ah, un botón dorado. ¿Acaso tenemos que resolver ese pequeño puzzle para avanzar? Pues todo parece indicar que sí. Todo parecía indicar que sí. Y así fue, eh. Of. Me agarraron por, por ponerme de goloso con las moneditas, ah. Por ponerme de golosberto con las moneditas. Uh, la la. Ahora comienza a subir la lava. Mis maguitos y maguitas. Nos quiere asesinar la lava. Vamos, pezuñín. Métele turbo, papá. Métele turbo. Y la musiquita hermosa, ¿sí o no? Bueno, la musiquita de Zafiro es una, una belleza. No block un genio, como siempre. Un genio como siempre, ¿ah? Vamos a esperar tranquilitos acá. Uh, y una carita feliz. Una de las tantas caritas felices que he esparcido por el juego. Vamos a agarrar el checkpoint. Hermoso. Checkpoint, Osama. Muy bien. Vamos con calma, mi queridísimo. Mi queridísima. Porque es hembra la dragoncita. Ojo con eso. A mi queridísima Zafiro. Ajá. Es hembra la dragoncita. Ya lo saben. Lo escucharon primero por aquí, eh. Lo escucharon primero por aquí. Claro que yes. Vamos a bling. Aplastar eso. Y nos vamos, ¿ah? Vamos a bajar acá con cuidado. Si ustedes se aprietan abajo, acá bajan un poco más rápido. Como ustedes pueden ver, puede servir. Pero también te puede resultar no tan beneficioso, ¿ah? Hay que pensárnosla bien. Cuando hacemos eso. Acá el viento nos empuja. El dragón está locardo. Uh. Ok. Vamos a esperar un ratitito acá. Perfecto. La tenemos... La estamos haciendo bastante bien, debo decir, ¿eh? Muy bien. Vamos a bajar ahora. Ahora, otra bajadita, ¿eh? Otra bajadinchis. Con calma. Con tranquility. Uy, nos empuja el viento. Pero nosotros estamos hechos unas balas. ¿Cuántas veces he jugado también este nivel? Muchas. La respuesta es muchas, mis maguitos y maguitas. Muchas veces lo he jugado, ¿ah? Y no me arrepiento. Es una hermosura. Quedó muy bien. ¡Oh! Cuidadito. Cuidadito con esos Fuegaldis, ¿ah? Cuidadito con esos Dragonbertos. Uh, la, la. Se pone seria la cosa por aquí, ¿eh? Se pone seria. Déjame pasar, Petsuñín. A veces hay que darle solo cuando abre la boquita. Ahí solamente se pone invulnerable, ¿ah? Uh, la, la. Ok. Comenzamos a escalar. ¡Oh, por Dios! Tengo miedo. Apúrate, Petsuñín. Uh. Se puso bravo. Vamos. Ta, 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 ta. ¿Qué esconderá ese Petsuñas? Un secreto. No lo vamos a hacer. Lo dejo para ustedes, mis maguitos y maguitas. Lo dejo para ustedes el secreto, ¿eh? Ajá. Y ahora bajamos y... Uh, la, la. Uh, la, la. Y este diábolo, el tótem que secuestró al maguito, ha venido por más. Quiere pelear. Vamos a darle. Hay que darle en su naricita morada, ¿eh? Ese hace varios ataques Demon, ¿eh? Ahí va. Ahí va su primer ataque Demon. Hace ataques de los cuatro elementos. Un ataque de viento, ¿no? El que estamos viendo ahorita. Ahora vamos a dejar que haga todos sus ataques para que ustedes lo puedan apreciar, ¿ah? Uy, se liberó el maguito. Vamos a darle a este Petsuñín. Blum, blum, blum. Ya está. A su casita no más. A su casita no más. Tenemos que seguir golpeando esa pelotita, ¿ah? Con el maguelo. Ahora el ataque de hielo. ¿Cuál es el ataque de hielo? Muy bien. Saca unas minas heladas, ¿eh? Saca unas minas heladas por doquier. Hay que tener cuidado que nos golpee. Y ahora el ataque de fuego. ¡Bum! Saca unos Fuegaldis a los lados, ¿ah? Este me recuerda bastante al ataque de... Podemos ir por abajo y por arriba, como ustedes pueden ver, ¿ah? Me recuerda bastante al ataque de las hermanas gemelas de Capge. Ese ataque de la del Zeppelin. No sé si lo recuerdan. ¡Ulala! Ya se viene. Ya lo estamos haciendo porquería. El ataque eléctrico ahora. Uno de mis favoritos, ¿ah? Mírenlo. Miren esa bellecita. ¡Ah, blum, blum, blum! Ya. El ataque de hielo ahora. Hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que hacerlo porquería mientras podamos al tótem. ¡Uf! Me va a explotar en la cara. Ya. Bien esquivado. ¡Ataque de fuego! ¡Cuidadito! ¡Uf! ¡No! ¡No! Me agarró mal parado. Acá puedes ir por debajo y sales por arriba. Y si vas por arriba sales por debajo, ¿ven? Así, miren. Entonces hay que usar eso a nuestro favor también. Para poder triunfar, ¿ah? Pero ya, ahora sí. Vamos a hacerlo basurita. Ahora lo hago basura. Ya basta de mostrar tus ataques, hermanito. Es hora de que sufras. ¡Uf! Ahí bota un humito para que sepas en qué dirección va a lanzar el ataque. Muy útil, ¿ah? Recomiendo que lo tengan bien en cuenta, ¿eh? Recomiendo que lo tengan bien en cuenta, mis maguelos y maguelas. Vamos a darle otra vez. Ahí un ataque bien bravo. Va a lanzar los hielitos, pero yo aprovecho en hacerlo basurita, ¿ah? Yo aprovecho en hacerlo basurita. No es peligro para mí ese ataque. Vamos. Ya, ya salió. Por segunda vez. El orbe del maguito. Vamos. Listo. Se metió en su carita. Se viene la última. Se viene la última. Vamos. Tres golpes y ya lo tenemos, ¿ah? Uy, el ataque del viento. ¡Uf! Vamos a esquivar ahí. Mío jugado. Vamos, Zafiro. Tú puedes, mi queridísima Zafirus. Bloom, ya está. Toma, toma, toma. Listo. Rescatado el maguito. Y lo matamos al Demon. Al Diabolane. Se va a su casa. Zafiro al rescate. Por eso era Zafiro al rescate. Realmente vino a nuestro rescate. Zafiro, ¿eh? Vino a nuestro rescate. Una hermosura. ¿Cuánto dinero tengo? Me gustaría saber. Porque creo que voy a necesitar buen dinero para comprar la segunda mejora de la varita. Así que vamos a entrar a estos mundos random. Ahí tenemos a Zafiro otra vez. Vamos a entrar a los encuentros random para ahorrar las sorbecitas y poder comprarnos la mejora de la varita, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Las mejores de la varita son cosas serias, mis maguitos y maguitas. Son cosas serias. Miren qué bonito. Cuántas monedas por acá. Blim, blum. Blim. Ok. Cada nivel random es único. Ustedes ya saben, ¿eh? Ha sido hecho especialmente para su disfrute. Cada nivel de los random, ¿eh? Para su disfrute. Después, mis maguelos y maguelas. Obviamente. Lo único que nosotros queremos en Dream Potion Games es que ustedes disfruten. Nada más. Es todo lo que buscamos. Su disfrute máximo. Qué bonito. Miren esa cantidad de monedas. Yo creo que ya me alcanza para comprar mi mejorita. Así que nos vamos un ratito a Musicalia. Y compramos la mejoría, ¿eh? Claro que yes. Let's go. Debería reclamar el traje del Castordio también, ¿no? Ahí está. Otro trajecito más. Ese es el traje del Castordio. Recuerden que cuando maten a un boss pueden venir acá para que les den sus trajecitos, ¿eh? Ya lo saben. Ya lo saben, mis maguelos y maguelas. Muy bien. Venimos acá. Vamos a entregarle nuestro cuponcito para la mejora, la segunda mejora de la varita. Venga pa' acá. Miren, ahora es una lunita. Es más grande. Cubre más terreno y es más grande. Una cosa de locos, la verdad. ¡De locos! Let's go. A ver, siguiente nivel. La lava tiene hambre. Se llama este nivel. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Nos quiere comer la lava. Mis maguitos y maguitas. Nos quiere comer. Espero no lo logre, ¿eh? La labuela. Espero, espero no lo, no lo logre. Vamos, vamos a ver. Ok. Muy bien. Vamos con calma, ¿eh? Con tranquility. Qué bonito que tenemos nuestra varita mejorada. Acá los pisos se caen, como ustedes podrán ver, ¿eh? Los pisos se caen, así que a estar atentos, ¿eh? A estar atentos a esos demones. Ahí, como ustedes podrán ver, seguramente muchos se dieron cuenta que me he salteado un secretito por ahí. Pero ya saben lo que les digo. Descúbranlos ustedes, mis maguitos y maguitas. Sáquenle el jugo a este juego porque hemos escondido infinidad de secretos por todos lados, en todos los niveles. ¡Ulala! Eso querían decir con que la lava tenía hambre. La lava viene por nosotros. Hay que apurarse, ¿eh? Hay que apresurarse, mis maguitos y maguitas. ¡Vamos! ¡Vamos, Petsuñín! ¡Hup! ¡Drup! ¡Hay que meterle turbo, papá! Espérate un ratito. ¡Oh, lala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hup! ¡Drup! ¡Hup! ¡Glup! ¡Grande! ¡Uy! ¡Un narizón! Vamos a salvarlo. ¿Qué narizón era? El número 3. Me he salteado dos narizones, ¿ah? Ojito con eso. Dos narizonzotes esquivados del colectivo. Bien, yo les he dicho que... Yo les recomiendo agarrar los colectivos, ¿ah? Yo se los recomiendo porque te desbloquean los niveles dark. Esos a su vez te desbloquean los libros. Y esos a su vez desbloquean una batalla secreta e hermosa. Recomiendo que la experimenten por sí mismos, ¿ah? Lo recomiendo. ¡Ulala! Y ahora viene la gran explosión. Tenemos que salir de aquí, mis maguitos y maguitas. Tenemos que escapar de este lugar hechos unos locardos, ¿ah? Unos locuaces, ¿eh? ¡Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Me encanta la musiquita de las persecuciones Me encanta la musiquita Oh, por Dios Dios mío, me agarró la lava Me agarró mal parado ahí la lava Me fui al diábolo Pero lo bueno es que había un checkpoint Así que vamos Vamos a hacerla, ahora sí good Ahora sí bien, let's a let's go Vamos Blim blom blim Blim blam blum Vamos Petsu Vamos Petsu Vamos Petsu Buen salto ahí Buenísima esa Espectacular Ya la tenemos bajo control Acá hay que cruzar rápido Si no los fue Galdis Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Así que meto la pata Así que meto la pativilca La pativilca Oigan La pativilca Claro que yes Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí está bien timeado esto Vamos Let's a go Ya Ya la tenemos Uy, ese pesuñín Un narizoncito Ya, bueno, lo rescataremos Puede ser el cuarto narizón El último El último narizón que nos hacía falta El último naricitas Que nos hacía falta Ahí vamos Hechos unos locardos Buen salto ahí Vamos Escapa Petsu Grande Petsuñín El escape final Blim Ya está Salimos Ya Blim Ya salimos Ya Salimos de ese le inferno Salimos de ese le inferno Chancadita ahí Chancadita acá Acá hay que tener un poco Un poquitín de cuidado Buena Buena jugada esa Salimos por acá Por acá Tenemos unos cuantos peligrillos Buen salto ahí Uy, ahí, ahí Este amiguito se estaba camuflando entre los Entre los vientos, ¿ah? El diábolo Se estaba camuflando entre los vientos Muy bien Carita feliz Y victoria para el maguelo Claro que, claro que, claro que, claro que, claro que, claro que Ye, ye, yere, ye Es Qué bonito La lava tiene hambre Vamos a evitar a ese A ese random de ahí Y vamos a hacer ¿Qué les parece? La Capitore Vamos a hacer una de Capitore Una de la Capitower Vamos a hacerla Qué bonito nuestro pollal Alimentaditos Entramos Y vamos a ver Qué nos sale Recuerden que la Capitore Son desafíos random Cada vez que entras Distintas cosas por hacer Que tienes que hacer Con mucha Con mucha habilidad Para llegar hasta el final, ¿ah? Con mucha habilidad Mis maguelos y maguelas Los premios de la Capitore Lo valen Cada Capitore Es única Cada Capitore Ulala Este grandote Mírenlo ahí Cada Capitore Tiene sus propios premios, ¿ah? Así que recomiendo que hagan Hagan todas Porque lo vale De verdad que lo vale Miren esa Esa rocota de fuego Uy, casi me agarra Si ustedes ven Un poco descuadrados Los Los números Ah, no lo ven Está tapándolo en mi pantalla Pero miren, les voy a enseñar Para que vean otro Ahí está, ¿ven? Están descuadraditos Los números, ¿sí o no? Oh, estoy yendo al diábolo Esto es por el Por el parche Que estamos trabajando No se preocupen Que cuando lo lanchemos Esto todo va a estar arreglado Igual que en el menú Que también se ven moviditos Son solo bugs Que estamos Parchando y planchando Antes de que salga Este Este mega parche Así que ustedes Relajados Ah, este otro reto Es de recoger las monedas rojas En tiempo récord, ¿ah? En tiempo récord Hay que agarrar Esas moneduelas Eh, rojildas Rojilda mesa Vamos Let's go Drup Ahí vamos Hay que apurarnos Porque si te demoras mucho Pierdes la chance, ¿ah? Pierdes la chance Eso sí les voy Les voy a decir, ¿ah? Ulala Tenemos ese Genaro gatuzo Vamos a esquivarlo Excelente Más moneditas Ulalí, ulalú, ulalé Bien jugado Blim Y listo Ya está Conseguimos la llave Seguimos avanzando Vamos a comprarle Vamos a comprarle al capibar a su pollito A pesar de que nos cuesta 30 segundos Lo vale, ok, este es cuarto de matarlos a todos Cuarto de asesinarlos A todos Así que atención, hay que ir buscando A los... ¡Diii! Me quemó Me quemó ese diábolo Pero no importa, vamos a agarrar a este otro demon Ya está Subimos, matamos a este último Y con eso, la llave es nuestra Claro que es Vámonos Soy el dragoncito Ahora, claro que sí Lo mezclamos todo, mis maguitos y maguitas Lo mezclamos todo, es de ataque, o sea, de matar a todos Hay que matarlos Matarlos a todos los bichuelos Antes de que las cosas nos vayan mal Uy, me faltaron unos bichauris Ahí abajo, rápido Apúrate que el tiempo apremia Dragoncito, ya está Ya tenemos la llave zonga Y seguimos avanzando Claro que yes Un nivel de matarlos a todos ¿Ok? Ya tenemos experiencia con estos Vamos limpiando Vamos limpiando Diez segundazos Cinco segundazos Nos fuimos Claro que yes Frenética La torre 4 Pero hermosa Vamos a comprar por si acaso Sé que solo era un hit que me habían quitado Pero Lo vale Ok, reto de dragoncito Buscar la llave Es este reto Muy bien Buscar la llavezuela Es cosa seria Es cosa seria Ya lo creo Cosa seria Ya lo creo que sí Ya lo creo que yes A ver Debe estar por acá Tal vez No lo sé Oh, sí Ahí está la llavecita Ven a mí Ven a mí Llavezuelita Vamos Nos quedan 46 segundos Si la hacemos Vamos Uy, acá voy a agarrar este de 5 Todo suma Todo el tiempo suma Todo el tiempito suma Vamos Bloom Un vientazo Uy, 20 segundotes Que rico Muchas gracias hermano Vamos Apresúrate dragonflautas Escalamos por acá Esto continúa Esto todavía no termina Eh Ay, ay, ay Vamos Blim, bloom Vamos a agarrar este relojazo Me la juego Me la juego por el relojón Claro que yes Claro Clarísimo Que sí Vamos Relajados Y ahora qué Por abajo hay algo tal vez Vamos a investigarlo todo Hay que investigarlo todo Ajá, otra llave Excelente Esa llave nos va a ayudar a escapar de aquí Un cuarto bastante largo Como ustedes podrán ver Sí, sí, sí Mucha diversión los espera en la capitorre Vamos a agarrar este relojito de 5 Nos fuimos Rapidito nomás Ya está Uh, la la Persecución ahora ¿Qué clase de persecución? Se preguntarán Pues la lava viene a por nosotros La lava viene a por nosotros La lava tiene hambre Si metemos la pata Tenemos que hacer toda la capitorre de nuevo Así que no hay que meter la patuela, eh No hay que meter la pativilca Vamos Calmadísimos Vamos Nos quedan 40 segundotes Uh, gran salto 35 segundos Blim Ay, ay, ay A premia Uh, escape Ya está Creo que ya la hicimos, ah Sí, ya está Vamos a reclamarle nuestro premio al capibar A ver, ¿qué nos vas a entregar, capibar? ¿Qué nos vas a entregar? ¿Un piece of heart acaso? Uy, el traje Uh, la la El traje de la torre 4 No recuerdo cuál era Pero estoy seguro que es un traje bien bonito, ah Debe ser un traje bien hermoso El de la capi torre 4 Muy bien Con eso completado Vamos a pelear contra Gourmet ¿Será acaso el final de la aventura? ¿Cómo que Gourmet? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a descubrirlo en estos momentos, oigan Vamos a descubrirlo ¿Algo pasó ahí? El dragoncito Oh, está evolucionando A lo Pokémon, ah A lo Pokémon ha evolucionado Miren, en su otra forma Y apareció Gourmet El Demon Uh, la la ¿Qué está haciendo Gourmet? Le está tirando un corazón morado Oh, por Dios Lo corrompió Lo corrompió al dragoncito Y ahora viene por nosotros Oh, no Hay que luchar contra este diábolo Bloom Hay que devolverle sus pelotitas A lo Zelda A lo Ganondorf, ah Hay que darle Bloom Ahí lo tenemos Y les voy a enseñar un truquito A ver si me sale con este boss Que los va a ayudar a matarlo más rápido Hay que esquivar primero este diábolo Perfecto Blim Saltamos ahí Saltamos ahí sus ataques Demon Excelente A ver, vamos a ver Que hace ahora Vamos a ver Que hace ahora Que está haciendo A donde se va Uh, la la A lanzar el fuego desde el fondo Como todo un demon, ah Como todo un demon Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo con sabiduría A este amigazo, ah Si no lo esquivamos con sabiduría Estamos arruinados Va a tirar las Las apesosidades Uh, ya A ver Un poco de limpieza ahí Un poquito de limpieza Rapidito En lo que En lo que viene a atacar Uh, la la Otra vez este ataque Demon Otra vez este ataque Demon Viene con todo el compita, ah Viene con todo Listo para lo que sea Y ahorita va a ser un ataque Para ponerse vulnerable Seguro Ahí va La pelotilla, we Boom Ahí va Segundo hit Toma, pesuñen A tu casa A tu casita nomás ¿Qué va a hacer? Oh, por Dios Va a subir Va a subir El peligro, ah Va a subir el peligro Ahora ha puesto Ha quitado Una de las plataformas Del costado Se nos achicó el mapa Se nos achicó el mapa, eh Oh, la la No Me agarró con el fuego Me lanzó a andar Es difícil Es complicado He tenido un poco de mala suerte Es verdad Pero si es un poquitín Complicate Un poquitín Complicate Ok, ya hemos llegado Donde nos quedamos, ah La parte en la que rompe El pisito Así que ahí vamos Tengo que tener mucho cuidado De que no me vaya a empujar, ah Muchísimo cuidado con eso Siempre atentos, ah Atención ante todo, eh 100% atención Mis maguelos y maguelas Porque Las cosas se ponen serias, eh Las cosas se ponen serias Con el gourmet Ahí va Otro ataque Blum Blum Ahí va Vamos, vamos, vamos Blum Tercer hit Le queda uno, ah Le queda uno el demon Y su paleta de colores Así lo indica Ulala Nos rompió todo Nos rompió es todo Estamos arruinados, eh Tenemos un espacio muy pequeño Para batallar ahora Se pone cada vez más difícil esto, ah Atención Atención Vamos a esquivarlo Con habilidad Y con premura, eh Buen salto ahí Ulala Los cuchillitos Acá se ponen bien feos, ah Porque encima que tienes menos espacio Lanza más ahora Y lo mezcla con las pelotillegues Ay, ay, ay Es complicado el boss Como ustedes podrán ver Es un boss complicado, eh Ok Ahí va el último hit No les puedo enseñar el truquito Pero él tiene un ataque que es un pisotón Si ustedes lo chancan cuando hace el pisotón Eh, también le pueden hacer daño, ah Tiene dos momentos En los que se les puede Se le puede hacer daño a este boss Lo recomiendo Recomendado por Lepe Pauri Muy bien Le ganamos Se va Hemos devuelto a A, a, a A dorada A perdón A A Zafiro A su forma de ¿Y qué demonios está pasando? Nos vamos al espacio ¿Qué? ¿Acaso es el final boss? No quiero adelantar nada Mis maguitos y maguitas Ya lo verán ustedes Estamos luchando con el gourmet gigante En el espacio exterior Una cosa de Locos Y miren Le podemos disparar como que un multi Tenemos ahí Tenemos tres bombas cargadas Abajo ustedes las pueden ver Que las recuperas Si es que agarras esos simbolitos raros De, de fueguito Que por cierto Vamos a cambiar el sprite De ese simbolito Para que se entienda un poco más Que es una bomba Es otra de las cosas Que se viene en este Mega parche Mis maguelos y maguelas Me está haciendo basurita Me está haciendo basurita el diábolo, eh Pero ahí vamos Ahí vamos a darle Oh no Estoy mala Estoy muy golpeado Vamos El fueguito también se gasta Como ustedes pueden ver, eh Se va gastando Y lo tienes que recargar Le ganamos al pesullín A tu casa Nomás gourmet ¿Será acaso que se acabó el juego? Pues estamos a punto De descubrirlo, eh Oh no Se escapa a su castillo Al parecer esto no ha terminado Mis maguitos y maguitas Al parecer esto apenas comienza Mis maguelos y maguelas Explotó todo Y nos vamos ahora Al siguiente mundo Vamos a dar una chequeadita A ver de que va Pero antes la cinemática Por supuesto La hermosa cinemática Miren ahí La princesa está Está en su spa La princesa Está feliz Toda engordadita No sabe que la quieren cocinar A la princesita No tiene ni idea De que la quieren cocinar Luna Pongini Oh por dios Estamos en la luna Pongini Nos fuimos a la luna Mis maguitos y maguitas Y ahí es donde lo vamos a dejar Ya saben Si quieren que sigamos jugando mago por aquí Lo único que tienen que hacer es apoyar Con esos hermosísimos pulgares arriba Recuerden que el juego ya se encuentra en Steam Se viene un gran y poderoso parche Muy prontito Así que el juego se va a poner aún mejor Vayan comprando lo que está en oferta No sé cuánto va a durar esa oferta Pero no va a ser para siempre Así que aprovechen cracks Y nada Vamos a mandar ya los tres saluditos del video El primer saludo va para Boris el animal Que dice hay un pequeño canal de YouTube en España Maloni Está haciendo gameplay de mago lo máximo Me da felicidad ver que en Europa también disfrutan del juego Lo sé Me emociona mucho también El segundo saludo para Pilsito Hernández Que dice mago es increíble En verdad estoy deseando que me llegue mi beca Para poder comprar lo máximo el crack Y el último saludo para Heller Que dice todo el fandom de Jojos Alguien dijo Jojo referencia A todos ustedes les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo Vamos y más Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Chau